Comenzamos sujetando un tramo alambre calibre 26 sobre una argolla cerrada con textura. Luego de sujetar con tres vueltas vamos a comenzar a colocar nuestras piedritas o perlas checas 3 milímetros dentro de la argolla, de esta manera. Luego que tengamos todas las perlitas colocadas, damos una vuelta entre cada perlita devolviéndonos hacia el centro. Luego que estemos en el centro vamos a comenzar a colocar nuestras perlitas 6 milímetros por la parte de afuera. Vamos a colocar cinco perlitas de 6 milímetros. Y envolvemos el resto del alambre hacia la parte de arriba donde comenzamos el tejido. Luego allí, fijamos con una vueltita adicional, cortamos los excedentes y listo. Finalizamos colocando nuestra base de arete. Y quedan súper hermosos. Si te gustó dale like y comenta. No olvides visitar nuestras redes sociales Mineralambics para encontrar muchas más piezas como esta.